Ven Espíritu Santo, ven a inspirarnos en este momento, ven a transformar nuestras vidas con esta palabra de Dios que hoy vamos a escuchar y que sea como esa semilla que cae en tierra fértil y que da frutos en abundancia, que así sea en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Y abramos nuestra mente y corazón para que hoy nuestro Dios amado nos hable a través del Santo Evangelio. Escuchemos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, no tengáis miedo a los hombres, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz y lo que oís al oído, proclamadlo desde los altos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. No se venden dos pajarillos por un centavo, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Dios a través del maravilloso milagro de la oración. Hoy, escuchando el Santo Evangelio, vamos a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué me dice a mí el Señor? ¿A qué me está invitando hoy el Señor con su palabra? Y hoy, nuestro Señor Jesús, hablando a sus apóstoles, también nos habla a nosotros y a todas las generaciones. Y nos invita a que no tengamos miedo a los hombres. nos dice la palabra que nada hay oculto que no pueda saberse ni nada encubierto que no haya de ser descubierto. Y nos dice nuestro Señor lo que digo en la oscuridad a ustedes decirlo a la luz y lo que oíd al oído proclamadlo sin temor. Y aquí, mis hermanos, es donde debemos preguntarnos a mí, ¿qué me dice el Señor? Yo puedo compartirles a que meditemos cuántas veces nosotros nos callamos tanta sabiduría que hemos aprendido a lo largo de la vida y muchas veces porque pensamos que nuestras palabras no pueden ser importantes. esto es como que ustedes estén mirando a un hermano que no se haya dado cuenta o no pueda ver y vaya por un camino que le espera un despeñadero y nosotros callemos. Continúa nuestro Señor y dice no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a perderlos en el infierno. Vamos a detenernos acá y de nuevo pregúntate ¿qué me está queriendo decir hoy el Señor? Muchas veces nos asusta mucho más la muerte de la carne y poco nos importa la perdición del alma. Hoy aquí nuestro Padre nos quiere recordar una vez más que la carne morirá a causa del pecado original pero Jesús por su amor por su cruz con su muerte y con su sangre ha vencido la muerte con su gloriosa resurrección y nos ha prometido que también nosotros si creemos y confiamos y si amamos a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra también podemos ser herederos de aquel nuevo reino prometido por nuestro Señor Jesús por amor de nuestro Padre y Jesús en su maravillosa y dulce manera de hablar nos dice no se venden dos pajarillos por pocas monedas ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre y dice Jesús que en cuanto a nosotros sus hijos amados hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por el Señor y nos invita una vez más a no temer porque vosotros valéis más que muchos pajarillos y aquí hermano hermana debemos detenernos seriamente y profundizar en esa promesa de Jesús en esa verdad de que el Señor nos conoce de que el Señor nos ama incondicionalmente y nos enfatiza de que nada ocurrirá sin el consentimiento de nuestro Padre el Señor nos conoce perfectamente el Señor nos está invitando a que podamos convencernos de esa promesa que es verdadera de esa vida nueva en el reino maravilloso de los cielos donde vive Dios y donde hemos sido invitados tú y yo y todas las generaciones donde solo basta amar a Cristo creerle confiar agradarle según su voluntad vivir amando y perdonando y nuestro Señor diciéndole a aquellos doce también a nosotros agrega porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos pero a quien me niegue ante los hombres le negaré yo ante mi Padre que está en los cielos y aquí muchas y muchos pensamientos ideas eventos podemos traer a nuestros pensamientos yo te invito a que tú traigas el tuyo por ejemplo vemos el mundo como va donde la mayoría de las personas hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios y pareciera que eso es lo correcto pero lo que no está bien ante Dios aunque la mayoría lo haga jamás estará bien y aunque poco hagan lo que nuestro Señor nos pide siempre va a estar bien cuántas veces nos avergonzamos de Dios nos sentimos orgullosos y contentos de disfrutar una borrachera de disfrutar el adulterio no con una sino con muchas mujeres pero nos avergonzamos de cargar un rosario y rezarlo sin temor nos esforzamos y nos enorgullecemos por el éxito financiero por el lujo por la comodidad por la casa por todo cuanto hemos logrado del mundo y poco nos importa cuando despreciamos cuando envidiamos cuando envidiamos cuando nos negamos a amar cuando nos negamos a perdonar cuando nos negamos a ayudar a un hermano a un familiar a un amigo muchas veces nos hacemos los locos nos hacemos los indiferentes ante el dolor que sufre y nos olvidamos y nos olvidamos que nuestro señor claramente también ha dicho que por el amor seremos juzgados cuántas veces nos da vergüenza hacer una oración de acción de gracias cuando tenemos nuestro plato de comida cuando hay tantos en el mundo que no tienen que comer y poco nos importa el dolor del que sufre y callamos porque me importo yo y me importan los míos y los demás que cada cual resuelva Jesús también nos dijo que no podemos amar al mundo y amarle a él no se pueden amar a dos amos al mismo tiempo hoy mis hermanos pregúntate en lo más profundo de tu corazón a que te invita hoy el señor con su palabra cuántas veces te has avergonzado de reconocerte hijo de Dios cuántas veces has dudado de la vida eterna prometida y cuántas veces poco te ha importado el hacer todo lo contrario a la voluntad de nuestro señor sin embargo dice el señor que todo aquel que declare en el nombre de Jesús su verdad su promesa también nuestro señor en el cielo declarará en nuestro favor delante de nuestro padre pero hay de aquel que me niegue ante los hombres lo negaré yo también ante mi padre que está en los cielos desde el canal de Dios en YouTube mis hermanos donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Dios hoy que esta palabra nos ayude a comprender cuál es el mensaje para mí de nuestro señor y a que me invita y compártelo hermano seamos también evangelizadores y que no nos avergüence porque un día creamos o no creamos vamos a ver el rostro de Jesús unos para entrar en ese reino maravilloso y otros para ser lanzados al fuego que nunca se apaga donde el tormento y el rechinar de dientes serán tormentos de eternidad gracias Señor por tu amor y por tu palabra bendiciones hermanos y hasta una próxima entrega que nunca se apaga cuando